Este feriado morazánico disfrútalo en el municipio de Morazán Lloro que le ofrece diferentes balnearios, ríos y toda una belleza natural. Puede disfrutar de las aguas termales en el municipio de Morazán. Contigo a las aguas termales se encuentra Balneario La Estancia que cuenta con diferentes piscinas. Su propietario nos informa que es lo que ofrece este balneario. Balneario La Estancia ofrece un ambiente agradable, muy natural, con piscinas de agua termal y agua normal. ¿Tiene excursiones? Sí, atendemos excursiones, le damos buen precio de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. El número de teléfono es el 98 86 39 69 para poderme contactar. ¿Los horarios? 8 y media a 6 de la tarde. ¿Toda la semana? Toda la semana, toda la semana vamos a estar funcionando al 100, ya después de que pase la semana estaremos funcionando de jueves a domingo. ¿Cuántas piscinas hay aproximadamente? Tenemos 6 piscinas y 2 de agua termal y las demás de agua normal. ¿Va a una gran naturaleza? Va a una gran naturaleza con un ambiente agradable y todo es muy natural. En el municipio de Morazán, Lloro, encuentras diferentes hoteles para descansar durante tu estadía en este municipio. Le invitamos para que haga un recorrido por las calles del comercio donde encontrará diferentes restaurantes. Este fino restaurante donde le ofrece un menú al gusto de su paladar internacional con platillos de mariscos y otros más, ubicado en la calle del comercio. 8 kilómetros al sur del municipio de Morazán, Lloro, entrando por el puente La Regina, encuentra una obra natural creada por el todopoderoso, el Parque Nacional Picopijol y sus cascadas Las Piratas. Son cascadas de agua cristalina que salen de las entrañas del Parque Picopijol, contando con un gran medio ambiente de flora y fauna donde usted respira vida. Esto es lo que le ofrece el municipio de Morazán, Lloro, a todos los amigos a nivel nacional para que vengan a disfrutar durante esta semana morazánica. Informó Wilfredo Sierra desde Morazán, Lloro.